Vino el terremoto y le dijo, escóndete en mis grietas. Vino el hambre y le dijo, lo siento, te tengo que comer. Vino el fusil y le dijo, muérete, sucio comunista. Pero Miguel Mármol dio gracias al terremoto, rompió los dientes del hambre, se hizo el muerto ante el fusil. No sé, no sé, no sé, no sé. Se registró un hecho histórico de gran envergadura, la insurrección de 1932. La represión que siguió a la matanza fue tremenda. Nacer doce veces entraba ya dentro de lo lógico para un guanaco con tanta dignidad a cuestas. Con él estaba, precisamente, el Salvador, su tierra, su patria, su pueblo trabajador. Una biografía novelesca para un pedazo de historia, mimada trazo a trazo y frase a frase, con la pasión del artista que entrega su alma. Y el pueblo en general me ha venido diciendo brujo, con cariño, creyendo ellas en esas cosas. Por lo que han visto, ellas han visto cómo yo me he ido de la Guardia Nacional, no una vez, sino varias veces. La policía decía que yo era fantasma, fantasma rojo. La policía decía que yo era wantando con la guardia nacional, Pero que sí, no! El pueblo en general me ha visto cómo yo me he ido de la guardia nacional. La policía decía que yo era una persona que me he ido de la guardia nacional, leía de la guardia nacional era otra vez. Con una guardia nacional, la policía nacional, CC por Antarctica Films Argentina